Pero inquietó bastante Un poco más de oficio para definir La pelota para el Oro, el Oro por arriba ¡Gol! 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 ¡De Deportivo Merlo! ¡Del Charro lo hizo el Oro! ¡El Oro Cristian Fabián y golazo! Desde la mitad de la cancha Vio el ángulo Derecho superior Del arquero Brambati Ahí la puso el Oro Fabián Y el bailecito que metió en el festejo ¡Está loco!